¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 Dijo, estará todo el mal. Hazme saber si hay algo más. Tan solo un cuento. Hay límites que no trepitjaban un escenario como banda y eso hagués... Hay alguien que ya está plorando por aquí. Es lógico. Es un gustazo. De verdad que es un placer volver a estar otra vez en un concierto y música en directo con seguridad porque llevamos test de antígeno todos. La verdad que ha sido muy muy agradable y una música y un concierto de Love of Lesbian estupendo. Nos hemos evadido un poco de la realidad. Es decir, hemos estado en nuestra pequeña burbuja de concierto y hemos logrado incluso recordar aquellos años en los que esto era una cosa normal. Que hoy en día ya por desgracia no es tan normal, por así decirlo. Pues sensación de libertad, de volver a sentir la temperatura de la gente, la normalidad de antes, básicamente. He sentido que todo está súper bien organizado, que la gente ha hecho muy buen trabajo para que la cultura pueda seguir adelante y que la gente se ha portado muy bien. Y creo que eso da confianza a pensar que en el futuro se pueden hacer más cosas porque la gente cuando queremos nos portamos bien, somos buenos. Gracias. 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 Gracias.